Las sillas giratorias para ordenador suelen ser un poco impersonales. Si tenéis una en casa y habéis decidido integrarla en la decoración, solo tendréis que cambiarle la tela. No perdáis detalle de este briconsejo en el que os explicamos cómo hacerlo. Comenzaremos el trabajo soltando el respaldo que vamos a tapizar. Utilizaremos un destornillador que introduciremos entre el tapizado y la estructura de plástico, presionando fuertemente ya que está a presión, y retiramos el regulador de altura. Separaremos también el asiento de la base metálica, retirando los tornillos de unión. Si el tapizado original no está muy deteriorado, no lo retiraremos, ya que nos servirá de refuerzo. Presentamos la tela nueva de forma provisional, sujetándola con alfileres, modificando la posición de estos hasta tensar definitivamente la tela. Para afianzar la tela iremos sustituyendo los alfileres por grapas. Colocaremos inicialmente un punto de sujeción en cada lado para trabajar sin peligro de que se suelte la tela. A continuación, recortamos el sobrante en todo el perímetro para evitar abultamientos antiestéticos. Terminado el respaldo, nos centraremos en el asiento de la silla. Soltamos con cuidado las grapas que sujetan el forro de remate, ya que lo volveremos a utilizar, y procederemos a tapizar de la misma forma que hicimos con el respaldo. Por último, fijamos de nuevo el forro. Ya tenemos las dos piezas tapizadas, por lo que solo nos queda unirlas de nuevo a la estructura de la silla. En el caso del asiento, lo fijaremos a la base metálica con sus correspondientes tornillos. Con un poco de tela, una grapadora y poco más, podréis estrenar silla con el mínimo esfuerzo. ¡Gracias!